Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video del día de hoy Y esta vez vamos a hacer un hamster Como pueden ver muchachos anteriormente fuimos un gatito Y esta vez somos un hamstercito Así es, nos hemos transformado en un hamster Y dicen que la vida del hamster es bastante cómoda, bastante buena Y no lo sé, no lo sé, aquí estamos No veo nada interesante aquí en mi propia jaula Tenemos cargas misteriosas, partículas por alguna razón Baby, ¿puedo adaptar a estos hamsters? Adapto Adapte, no se puede adaptar a un hamster, a ver, son bellos Objeto de misión, a ver, misiones, tenemos misiones de hamster ¿Dónde está el grupo hamster? Juega durante 15 minutos, ok Le acabo de generar un amigo hamster, hola Hola amigo hamster, oye, soy boy Bola hamster, quiero esta bola de hamster No se puede, no se puede tener nada, así que me voy Me voy de este mundo, me voy al mundo real Roblox the movie Roblox a la película Uy, aquí en esta habitación hay muchas cosas interesantes A ver, yo voy a subir por la pista de autos de carrera ¿Por qué? ¿Por qué no? Soy un hamster y puedo hacer todo lo que quiera Aquí tenemos el audito Y quiero que te empujes Quiero que funcione, es bueno, no funciona Ok, calcetines, enormes, no está como así de auto Uy, uy, una hamster ¿Cómo estás? Ves a la mamá, quiero presentarme, soy Bluey Y me gusta tu pelo Mentira, no me gusta, me voy Hamster Simulator 2 Oh, y hay un hamster, un simulador de hamster 2 A ver Tenemos un magician Tenemos que ir más ahí por aquí A ver Una moneda La moneda nos puede servir para comprar cosas Así que vamos a agarrar la hamster moneda Tenemos una monedita Muy bien Y en este lugar estoy viendo que hay varias Así que vamos a ir a recolectarlas Podemos ir por aquí Al ser un hamster Hay que hacer demasiado parkour Porque somos muy chiquititos A ver ¿Qué tenemos por aquí? Libros Blog, Illustrator A ver Mmm No hay epicello, un mapa No importa Yo solo quiero mi hamster moneda A ver ¿Qué más tenemos por aquí? ¡Ay! Me caí en el cajón Mejor me voy por aquí Otra vez Más calcetines No puede ser posible A tantos calcetines Y a tanto todo Creo que en esta habitación Simplemente ya no hay más nada Y después de revisar y buscar Nos vamos a dirigir Hacia otra habitación Compran equipos Creo que el equipo que quieres comprar A ver No quiero comprar nada Todo es plata Todo es plata en esta vida Muchísimo Y yo solo tengo dos hamster monedas Así que Me voy a ir de esta habitación ¡Para siempre! Yo no voy a ser un hamster Deja a un lado Y me voy a ir Y me voy a ir para siempre A ver ¿Qué más tenemos en esta casa? Esta casa enorme Vamos a ir al baño Quizás en el baño Encontremos más hamster monedas Sí Hay una arriba del inodoro Tenemos que subir Por la pila de papeles higiénicos Vamos a subir Muy bien Y No puedo subir Ahí está Subimos en la pista De papeles higiénicos Es todo muy blanco No veo nada Y caemos Uy Cuidado que casi caemos No en el borde Sino que adentro Estoy viendo que Por aquí Hay más hamster monedas Vamos a ir a buscarlas La ducha está encendida Y vamos a tener Nuestra 4 hamster monedas ¿Qué pasa si me meto en el baño? Si me meto un bañecito así en la ducha No pasa nada Pero ya tenemos los hamster monedas más Y nos vamos a ir del baño Y vamos a dirigirnos Hacia otro lugar A ver ¿Qué hay más voy aquí? No puedo correr Con mi bola puedo ir más rápido A ver No voy más rápido Con mi bola de hamster Ya no la quiero Retirar la bola Muchas gracias Compré un paquete de piel de superhéroes Hay un hamster Un hamster Spider-Man Y un hamster Iron-Man Muy Muy impresionante Estoy viendo Una hamster moneda Aquí al frente Pero primero Vamos a revisar En la habitación De los padres A ver ¿Qué tenemos Por aquí? Algo me dice Mi olfato de hamster Que aquí Hay una hamster moneda Si Miren No sabía muchachos Donde hay que subir Hay una hamster moneda A ver Estoy viendo otra hamster moneda Por esta dirección Síganme Los hamster Los verdaderos hamster Tienen que seguir Y aquí estoy viendo La hamster moneda Pero No sé por dónde subir Este hamster Me está siguiendo Es mi hijo Hijo Te voy a enseñar La vida De los hamster Y cómo agarrar Hamster monedas Paso número uno No me sigas Porque ni se hace Para dónde hay que ir A ver ¿Cómo podemos subir Aquí arriba? Algo me dice Que vamos a tener Que hacer Un parkour Muy genial A ver Sígueme hijo Sígueme Salinas Voy aquí Y aquí Ahí No No funcionó No funcionó No sé cómo Subir aquí En la cama Muchos Cómo podría Alcanzar La hamster moneda Que está por aquí Quizás subir De otra forma A ver Por aquí quizás Aquí No encuentro No encuentro Las formas De subir A ver Vamos a irnos Por el otro lado Quizás podamos Encontrar Otra cosa Algo que no hayamos Visto Porque aquí Hay dos libros Pero No encuentro Nada más No encuentro Una forma De subir Aquí A la cama De los padres Quizás En el lado De la sábana Tipo Aquí Lista La he conseguido Mucha Yo sabía Que En esta Frazada De los padres Con la que hacen La cama Iba a poder Conseguir Una hamster Moneda Número 6 Muy bien Mi hijo Me ha seguido Los pasos No sé Pero le enciendo La luz Hijo mío Ven No sé Aquí Muy bien Ahí tienes Tu hamster Moneda Hijo Espero que La disfrutes Ahora vamos A ir a buscar La hamster Moneda De este lugar Que si no me equivoco Está Justamente Por aquí Hay que subir Ahí viene mi hijo Hijo Yo te voy a mostrar Hay demasiadas Cosas aquí En el mundo De los hamsters Que hay sacrificios Por los que uno Debe tomar Y sobre todo Adorrar Hamster Monedas Y tenemos ya 7 hamster Monedas Vamos a ir a buscar Más hamster Monedas Donde haya libros Me voy a subir Porque es buena señal De buscar Más hamster Monedas Este es el paraíso De los conejos ¿Cómo parece esto posible? ¿Por qué los conejos Tienen un paraíso Más bonito Que el mío? Eso no me gusta A ver Saltamos aquí Perfecto Saltamos A ver Ey No puedo saltar esto Esto no se puede saltar Esto es el mundo De los conejos Es muy extraño A ver Si puedo saltar Voy aquí A ver Saltamos el mundo De los conejos Rufus Rufus Te estoy agarrando Y Rufus no hace nada Bueno, no importa Solo vengo a buscar aquí Mis hamster monedas No quiero molestar A los conejos Me voy Agarramos la hamster moneda Ey Estoy viendo otra hamster moneda En ese lado No puedo pasar por aquí Bueno, paso por aquí Pero acabo de ver Otra hamster moneda Lirio Hola Lirio ¿Cómo estás? Acabo de ver una hamster moneda aquí O es una pelota Es una pelota, ¿no? Es una bola Y aquí hay Sí, miren Mi instinto de hamster Me decía que aquí adentro Ha habido una hamster moneda Mi hijo se ha perdido Adiós hijo Que te vaya bien en la vida Sin tu padre Digo, sin tu madre Adiós Y ahí estoy viendo Una hamster moneda voladora Pero que no vamos a ir a alcanzarla Porque necesitamos algo Con lo que volar Y aquí estoy viendo Un conducto Mi instinto de hamster Dice que vaya por el conducto Que quizás Encuentre Maravillosas En el conducto Así que vamos a ir A buscarla Vamos a ver Qué pasa por este conducto Tenemos Nueve hamster monedas Y Con esta tenemos La número diez Una hamster coin Una hamster moneda Ahí viene mi hijo Hijo Por favor Sígueme Te voy a enseñar El camino de la vida El camino De la milanesia El camino De la buena vida El camino Donde hay Demasiadas hamster monedas En el mundo Y muchísimas otras cosas Es interminable Este conducto No puede ser Justamente Ahí estoy viendo La salida Y estoy viendo A mucha comida Y muchas hamster monedas Pero antes de ir ahí No olviden de dejar su like Y suscribirse Para más videos Como hamster Así que nos vemos Muchachos Y Despídate hijo Adiós Adiós